Suelo ser de las personas que besan el piso y vuelven a nacer Y no es que quiera ser dramática, pero esta vida conmigo es apática No me falta practicar, dame un micro y me hago el espacio De lo resto yo me hago cargo, vengo de un barrio de calle, de tierra y barro Donde pasábamos las tardes pateando de un barrio Salíamos a ver qué había para hacer, una esquina reunía a les pibes para jeder De 20 guachines y 10 bicicletas, nos turnábamos las vueltas amigas sin caretas Salí a canchita y torre de agua, salí a patear por la vía Los tilos eche party la florida, una ronda de freestyle me hacía el día Y ese ladito en el ciber con mi amiga Unos cuatros berretines, la infancia queda en la retina Guachines, callejero es nato, se siente y se vive No me subestimes Cocino rimas y a montones cuando todo se me va la mierda ¿Sabes qué me dijeron? El asfalto sale bueno ayer y la tuve que probar ¿Cómo dejar de intentar? Así voy a llegar para acá del barrio De calle, de tierra y barro, donde pasábamos las tardes pateando de un barrio De calle, de tierra y barro, donde pasábamos las tardes rapeando Siento que vuelvo al barrio Siento que vuelvo al barrio De calle, 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 de calle. ¡Suscríbete al canal!